Música Y nos vemos a Pegaso Música 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 Muy buenas a todos Aquí Doctor Apoyo, bienvenidos a un Nuevo vídeo del mejor Vaya equipazo Del mejor fútbol digital Y bueno, tengo por aquí a Nox Buenas Que nos vamos a jugar al señor Neville Leyenda En un Insane Wager y bueno, suerte Nox Igualmente te voy Venga va, vamos allá Hostia, vaya equipito eh, estás montado Buyer, ¿está Buyer aquí? No, no está Buyer Aparece Muli en el Wager ahí de repente Hola No sabía que estabas en directo No, no, no es directo, no es directo No, no, no es un vídeo Ah Pues venga, mucha suerte a todos Venga Chao, chao Jajajaja Cuida con eso Jajajaja No, no, fraco Vale, 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 vale Me doy una espontánea Jajajaja Que buena Vaya ticca Que tiro ha hecho O sea, se ha quedado ahí un poco, no sé Que mal, que mal, que mal, que mal Vale, vale, eso no Ehhh ¿Qué? O sea No sé muy bien si estaba bailando Ramos o qué Pero ha sido muy raro, eh ¡Bueno! ¡Primer Golito! Mucha suerte, eh Con Cristiano Ey, no sé cómo se hace este baile Y para jartarte de los Guinness es una puta pasada Pero no sé cómo se hace, tío Que alguien me lo diga en los comentarios, si puede Vamos a ver Cristiano Ronaldo le pega Uy Ya bien, eh Que buena, Marcelo Eso es, vamos Cristiano Vamos Neymar Llegas, 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 grandísimo ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Que bien me salen los pollos, tío Sí Hombre, hay que reconocer que es mi especialidad Al que le guste bien y al que no le guste lo siento mucho Pero cada uno, bueno, 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 bueno Cuidado con eso porque tiene Germinho La puede centrar, oh, el de recorte Se queda solito ¡Oh! ¡Sácala! ¡Bien! ¡Noooo! Los has matado ¡Uh! ¡Vamos, Chek! Los he matado, eh Los he matado con esa regla Eso es Eso es Eso es No, no ¡Uh! Increíble ¡Oh! 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 ¡Qué golazo, blanco! ¿Por dónde ha entrado? ¡Joder! A ver, a ver, a ver No sé por dónde ha entrado, eh Ha sido cantada el portero, yo creo, eh Yo puedo cantar por el medio Efectivamente Efectivamente Digo, es que no puede ser A ver, a ver, a ver Si, fue un portero a jugarlo, tío Mira, tío Por encima del portero, tío Que... O sea Justo por encima de la cabeza del portero, tío Me había cantado Estaba chocado Si no, si te la llevabas ¡Uy, uy, uy! Mi portero, tío ¡Aaah! ¡Que bien, Messi! Végate ¿Pero por qué? No puedo creer, tío ¡Que bien, Cristiano! Atención por qué la cogen ahí, Marcelo La deja Cristiano ¡Aplacer! ¡Vamos! Llegale 4-0, minuto 51 Vamos, Messi ¡Uh! ¡Más larguero! Vamos a ver ¡Di María! ¡Uuuu! ¡Vaya parada de reflejos, eh! ¡Vamooooooos! ¡Golito desde el mediocampo con Cristiano Ranallo! ¡Llega el quinto! ¿Medio campo no ha sido? Sí Más o menos, ostia es que por todo lo que hacía ahí tío Para el top goal ¡Vamos a ver! ¡Uuuf! No iba mal el tiro de Messi Minuto 81 y atención al corner Vamos a ver Di María, Pelotxo remate ¡PeloCHOOOOOOooo! ¡LoCHOOOOOOoooooo! pero que es esto vamos que bien el portero lo ha levantado y otra vez de nuevo desde el centro del campo cristiano Ronaldo ostia pero el que hacía el portero ahí pensé que se le había pasado a Iván Iván te habías levantado verdad si ya decía yo no puede ser que el portero se adelanta tanto Cristiano es que de aquí igual mejor Messi vamos a ver vaya golito de falta de Messi minuto 86 8-0 y lo estaba viendo lo estaba viendo he visto el hueco la tira por ahí y efectivamente vaya golazo uy como de eso ya si me llega a salir eso atención última jugada posiblemente oh y bueno finalmente 8-0 de partido y la leyenda es mía bueno partida en el que me ha salido todo ya indiscutible cuando me salen estos partidos de que me sale todo tío es que me ha entrado todo y bueno y esta te has arriesgado un poquito demasiado con el portero bueno pero ya pero bueno finalmente 8-0 y la leyenda para el Kentucky bueno un placer Nox que haya estado aquí igualmente bueno señores y aquí tenemos este Neville leyenda que se viene para el Kentucky espero que os haya gustado un saludo a todos like para más eis anewager y hasta el próximo BEEE ¡Gracias!